Yo vengo regando flores por todo el camino real, regálame tus amores para venirte a buscar Yo vengo regando flores por todo el camino real, regálame tus amores para venirte a buscar Se van, se van, se van, se van mis ojitos negros, se van, se van, se van, yo también me voy con ellos Se van, se van, se van, se van mis ojitos negros, se van, se van, se van, yo también me voy con ellos Yo vengo regando flores por todo el camino real, regálame tus amores para venirte a buscar Yo vengo regando flores por todo el camino real, regálame tus amores para venirte a buscar La sortija que me diste la mañana del Señor, loca me quedo en el dedo y apretada en el amor Yo vengo regando flores por todo el camino real, regálame tus amores para venirte a buscar Yo vengo regando flores por todo el camino real, regálame tus amores para venirte a buscar El que se roba un pilón y una piedra de amolar, no se puede amar ladrón sino guapo pa' cargar Yo vengo regando flores por todo el camino real, regálame tus amores por todo el camino real, regálame tus amores para venirte a buscar Suéltala pa' que se despienda, suéltala pa' que se despienda, suéltala pa' que se despienda, suéltala pa' que ella baila sola Voy a soltarla, voy a soltarla, voy a soltar, a ver si mi negra ya sabe bailar Voy a soltarla, voy a soltar, a ver si mi negra ya sabe bailar Yo vengo regando flores por todo el camino real, regálame tus amores para venirte a buscar Yo vengo regando flores por todo el camino real, regálame tus amores para venirte a buscar Allá en el fondo del mar tiraste mi corazón, ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor Ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor, ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor, ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor, ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor, ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor, ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor, ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor, ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor, ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor, ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor, ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor, ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor, ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor, ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor, ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor, ayúdamelo a buscar que por ti muero Muero de amor Guitarrita, guitarrita, tienes boca para hablar Los ojos nomás te faltan para conmigo llorar Guitarrita, guitarrita, tienes boca para hablar Los ojos nomás te faltan para conmigo llorar Ayúdame mi amorcito, ayúdame por favor Ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor Ayúdame mi amorcito, ayúdame por favor Ayúdame, vengo a buscar que por ti muero de amor Ayúdame mi amorcito, ayúdame por favor Ayúdame, vengo a buscar que por ti muero de amor Suéltala pa' que se defienda Suéltala que ya baila sola Suéltala pa' que se defienda Suéltala que ya baila sola Ah, voy a soltarla, voy a soltar A ver si mi negra ya sabe bailar Ah, voy a soltarla, voy a soltar A ver si mi negra ya sabe bailar Yo vengo regando flores por todo el camino real Regálame tus amores para venirme a buscar Yo vengo regando flores por todo el camino real Regálame tus amores para venirme a buscar Una voz en canchunchú, humilde, sencilla y pura Breño al canto de dulzura y al verso de luz mejor Una voz en canchunchú, humilde, sencilla y pura Breño al canto de dulzura y al verso de luz mejor Un de amor de la esperanza que se enreda entre los sueños Cerecita de mil flores silvestres como la vida Vi toallita de alma sana que alimenta el corazón Luis Mariano es el amor noble eterno y verdadero Que le roba un pajarito su cantar color y vuelo Para colmar de alegría y de paz a nuestro cielo Para colmar de alegría y de paz a nuestro cielo Una voz en canchunchú, humilde, sencilla y pura Breño al canto de dulzura y al verso de luz mejor Una voz en canchunchú, humilde, sencilla y pura Breño al canto de dulzura y al verso de luz mejor Un de amor de la esperanza que se enreda entre los sueños Cerecita de mil flores silvestres como la vida Vi toallita de alma sana que alimenta el corazón Luis Mariano es el amor noble eterno y verdadero Que le roba un pajarito su cantar color y vuelo Para colmar de alegría y de paz a nuestro cielo Para colmar de alegría y de paz a nuestro cielo Para colmar de alegría y de paz a nuestro cielo Para colmar de alegría y de paz a nuestro cielo De un jardín de bellas flores donde mi cuerpo formé De pétalo y gusano en mariposa linda yo me transformé Para seguir voloteando por bellos jardines como el que encontré Que linda mariposita que apareció en el jardín Revoloteando sus alas desde la hoja fresca color a jazmín Un niño quiere matarla pero ella le huye para no morir Soy mariposa que vuelo alegre en la primavera Vuelo y vuelo en los jardines donde hay flores frescas Que lucen tan bellas La lluvia las pone lindas y las mariposas corretean en ellas De este jardín tan bonito no te vayas mariposa Si tú lo dejas solito marchitas toditas se pondrán las rosas Morirán ya con hojadas muertas de tristeza toditas sus rosas Se quedan las rosas tristes más triste me quedo yo Voy a seguir mi sendero entre la grisa fresca buscando el olor Vendrán otras mariposas que ellas con su afecto reciban la flor Vuelve mariposa linda a tu jardín florecido Para tenerte en mis manos y tocar tus alas y jugar contigo Para tenerte en mis manos y tocar tus alas y jugar contigo Volver en la primavera al jardín encantador Y quedarme entre las rosas oliendo el perfume de la mejor flor Entre sus pétalos frescos estaré volando llena de esplendor Mariposita bonita que llegaste a este jardín La primavera te trajo y ahora te marchas muy lejos de aquí Los pétalos de las flores entristes en todos viéndote partir Si me aprisionan las alas no voy a poder volar Tampoco podré marcharme estando prisionera en este rosal Yo picaré las cayenas y las margaritas para respirar Antes de irte muy lejos cubriremos tu salida Aunque estando adormecidos los lindos claveles, las lindas rositas Solo quedan por cerrarse las cayenas sobres y las margaritas Arbolito sabanero Yo te vengo a preguntar, preguntar Si cuando ella se me fue arbolito Tú me la viste pasar, te pasar A ver sus sueños al raso La soledad sin un grito Aspira el campo marchito La dulce flor del ocaso Tu pesar uso en el paso Puro arenal del estero Soñando el aire mallero ¿Cómo tendrás de congojas Que ya no te quedan ni hojas Arbolito sabanero Soñando el aire mallero ¿Cómo tendrás de congojas Que ya no te quedan ni hojas Arbolito sabanero Arbolito de hojas finas Nido de puras Nido de puras Congojas Como ya no tienes ni hojas Te besa el sol Las espinas Madrineros sin madrinas Paso yo con mi cantar Y tú en tu grave callar Te quedas más seco y triste Arbolito tú la viste Tú me la viste pasar Y tú en tu grave callar Te quedas más seco y triste Arbolito tú la viste Tú me la viste pasar Arbolito sabanero Yo te vengo a preguntar Preguntar Si cuando ella se me fue Arbolito Tú me la viste pasar De pasar Oye caramba La guabina puso un baile Oye caramba La cocoroba no fue Oye caramba La guabina puso un baile Oye caramba La cocoroba no fue Oye caramba Porque no tenía zapato Tenía zapato Ni camiso Ni tapapie Oye caramba Porque no tenía zapato Tenía zapato Ni camiso Ni tapapie Oye caramba Porque no fue Cocoroba Oye caramba La guabina se enojó Oye caramba Porque no fue Cocoroba Oye caramba La guabina se enojó Oye caramba Peleando con su guabino Con su guabino Todo el día lo pasó Oye caramba Peleando con su guabino Con su guabino Todo el día lo pasó Oye caramba Cuando cocoro Ba OR B nights La Bravesa de Guavina 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 De hierba buena florito Entre cogollo y cogollo Entre cogollo y cogollo Va mi corazón partido Allá abajo van mis ojos Agárralos si los quieres Ay, o si no déjalos ir O si no déjalos ir Que la corriente los lleve Ay, me mando a la Me mandaste a decir Me mandaste a decir En un papelito blanco Ay, como quieres que te quiera Como quieres que te quiera Tú en el pueblo y yo en el campo Ay, la sortija que me diste La sortija que me diste Me la mandaste a quitar Ay, la sortija de arriba y medio Yo también la sé comprar Olé, 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 ol Cuando el canto es prisionero del amor que no ha vivido Se muere con la esperanza en la víspera del nido Se muere con la esperanza en la víspera del nido Yo lo canto por cantar en mi canción, doy lo mejor amor Yo lo canto por cantar en mi canción, doy lo mejor amor, doy lo mejor El que tenga un sentimiento más allá de su figura Conoce la flor más pura y la canción desde adentro Conoce la flor más pura y la canción desde adentro Yo lo canto por cantar en mi canción, doy lo mejor amor, doy lo mejor La plenitud de mi llano y la mar del sol sin dueño Tienen el mismo horizonte y en mi pueblo un solo sueño Yo lo canto por cantar en mi canción, doy lo mejor amor Yo lo canto por cantar en mi canción, doy lo mejor amor, doy lo mejor Cuando nazca una bandera, una sola en cada uno Yo lo canto por cantar en mi canción, doy lo mejor amor, yo lo canto por cantar en mi canción, doy lo mejor amor Doy lo mejor amor, doy lo mejor Cuando se monta un corojo en los pueblos de mi llano El calor de la alegría va cocinando el asado Entre el sueño de una tarde y la aurora del camino Se baten los bailadores en un duelo sin destino Se baten los bailadores en un duelo sin destino Que joropea con gran figura, esa morena como ninguna Baila que baila morena, baila con gracia morena Que tus palomas despiertan ya Vuelan tus sueños de niña cuando miradas discretas van dibujando tu camiso Baila que baila morena, baila con gracia morena Que tus palomas despiertan ya Vuelan tus sueños de niña cuando miradas discretas van dibujando tu camiso Se ha formado la revuelta por culpa de esa morena Se ha formado la revuelta por culpa de esa morena Su bailar es de pelea, su gracia como ninguna Que joropea con gran figura, esa morena como ninguna Que joropea con gran figura, ay mi morena que sabrosura Baila que baila morena, baila con gracia morena Que tus palomas despiertan ya Vuelan tus sueños de niña cuando miradas discretas van dibujando tu camiso Baila que baila morena, baila con gracia morena Que tus palomas despiertan ya Vuelan tus sueños de niña cuando miradas discretas van dibujando tu camiso Se ha formado la revuelta por culpa de esa morena Se ha formado la revuelta por culpa de esa morena Su bailar es de pelea, su gracia como ninguna Que joropea con gran figura, esa morena como ninguna Que joropea con gran figura, ay mi morena que sabrosura Clavelito colorado Que de la mata cayó, Clavelito Todo lleno de rocío Como te cogiera yo Clavelito, Clavelito, Clavelito La madrugada se ahoga En los esteros del ato El alba toro araguato El alba toro araguato Viene sin pica ni soga Jumitos ponen en boga Sueños de café colado Le echa cuentos al ganado Niengueres madrugado Y canta el ordeñado Clavelito colorado Si quieres partida buena Cuando juguemos al naipe En las orillas del caipe En las orillas del caipe Yo tengo colchón de arena Pero no amargués mi pena Con celo del bocono Ella su suerte siguió Y yo seguí con mi suerte Por algo soy limón fuerte Que de la mata cayó, Clavelito Clavelito colorado Que de la mata cayó, Clavelito Todo lleno de rocío Como te cogiera yo, Clavelito Clavelito, Clavelito, Clavelito Clavelito Clavelito, Clavelito Van las muchachas bonitas Yo ya me voy con las flores Antes de que estén marchitas Las llevo de las mejores Van las muchachas bonitas Llevo rosas Llevo rosas Margaritas Margaritas Palas bonitas Yo ya me voy con las flores Amarillas rosaditas De viejos ríos cantores Cortadas de la orillita Yo ya me voy con las flores Amarillas rosaditas De viejos ríos cantores Cortadas de la orillita Antes de que estén marchitas Antes de que estén marchitas Las llevo de las mejores Van las muchachas bonitas Yo ya me voy con las flores Antes de que estén marchitas Antes de que estén marchitas Para las mozas Para las mozas Yo ya me voy con las flores Amarillas rosaditas No con las flores Nada más te pido Si el adiós llegara, nada más te pido, cuando ya no sientas la emoción de un beso, no decir palabras. Y si viertes alto, lo hagas en silencio, y en silencio partas, imitando el río que bañó tu cuerpo, y jamás retorna a besar tu piel, y como el aroma de la flor cremera, que nos trajo al viento, ya si al viento fue. Nada más te pido, si el adiós llegara, nada más te pido, cuando ya no sientas la emoción de un beso, no decir palabras, y si viertes alto, lo hagas en silencio, y en silencio partas, imitando al río que bañó tu cuerpo, y jamás retorna a besar tu piel, y como el aroma de la flor cremera, que nos trajo al viento, ya si al viento fue.